Aquí están las cosas por el barrio. Le cuento que más de 20 propietarios de terrenos se reunieron hoy con oficiales de la patrulla fronteriza, Lupita, y también con ingenieros del ejército. Así es, Miguel. El objetivo fue para hablar sobre sus propiedades como sitios clave para la construcción de un muro en esta frontera. Esta es la nota del día. Déjeme contarle. Y también que sus terrenos serán evaluados ante una posibilidad de adquirir más espacio. Entiendo que están buscando firmas para poder entrar a los terrenos para empezar a planear. Y yo recomiendo que antes de firmar cualquier papel que esté en contacto con un abogado. Tiene que entender sus derechos claramente, aunque apoye al muro. El poner esa cerca, esa barda, va a bajar el valor de la propiedad. Ya sabemos que va a bajar el valor de la propiedad. Cabe mencionar que este terreno no forma parte de las 52 millas del muro en Laredo que ya han sido propuestas por las autoridades federales. Y yo creo que está en contacto con un abogado. Y yo creo que está en contacto con un abogado. Y yo creo que está en contacto con un abogado. Y yo creo que está en contacto con un abogado.